Sailor Moon Sailor Moon Hola, soy Sailor Moon Les mando un gran saludo a todo el grupo de Antares Gracias por invitarme otra vez Y luego, eh, Milk Milk Hola, soy Milk Qué bueno que vinieron Estoy feliz de estar otra vez en Antares Gracias, por favor No se vuelvan unos rebeldes La princesa Dora Yo soy Adora La hermana gemela de Hitman Y defensora del Castillo de Cristal Estoy feliz de estar en Antares Por favor, no se olviden de mí Y luego, Lisa Simpson Hola, soy Lisa Simpson La verdad, estoy muy feliz de estar otra vez aquí Me divierto muchísimo Muchas gracias